El plan de este año, a diferencia del año pasado, se llama 18 seguros parte por casa. Y su pilar principal es el llamado a celebrar con las familias, los amigos, los barrios, las comunidades inmediatas, que no solo son el núcleo de la sociedad, sino que también son los espacios que mejor pueden garantizar la protección respecto del virus. Se van a mantener las medidas de autocuidado, como la mascarilla, el alcohol gel, la distancia social y la ventilación de espacios, que es muy importante. También el pase de movilidad será el instrumento para entregar mayores libertades y el plan se simplifica para una comprensión más sencilla y obviamente para la comunicación de riesgo y que es un factor también muy relevante durante la pandemia. El plan 18 seguro se aplicará para los feriados, y hay que recordar que son irrenunciables, el 17, 18 y 19 de septiembre, y como veremos después, esto entrará a regir el día jueves 16. No habrá cordones sanitarios ni aduanas específicas para viajar dentro de Chile, y el toque de queda seguirá operando como lo ha hecho hasta ahora. Ahora, sobre las reuniones en el hogar, estas tendrán los aforos que están hoy día establecidos en el plan paso a paso. Esto significa que, por ejemplo, en fase 3 máximo serán 20 personas con pase de movilidad, en fase 4 40 personas con pase de movilidad. Y en fase 1 y 2 estarán prohibidas estas reuniones por tratarse de un fin de semana. Recordemos que las comunas que están en cuarentena lo están toda la semana, y las comunas que están en fase 2 están en cuarentena durante el fin de semana y los feriados. El plan paso a paso va a seguir rigiendo exactamente igual. Lo único que va a cambiar para estas fiestas patrias, para este 18 seguro que parte por casa, van a ser los aforos de los eventos con interacción entre asistentes. Las fondas, ramadas y similares. El resto de las medidas va a seguir exactamente tal como las conocemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? En las comunas que estén en fase 1 y fase 2, es decir, en cuarentena y transición, estarán prohibidas. Una medida cuyo objetivo, obviamente, es tener un cuidado especial y proteger a quienes estén en aquellos lugares. Hoy día, de hecho, no hay ninguna comuna que esté en cuarentena. Sin embargo, no podemos proyectar qué es lo que va a ocurrir efectivamente para el 18, y esta es una decisión que, por supuesto, necesitamos para poder cuidarnos. Y las comunas que están en fase 3 o 4, es decir, en preparación o apertura, tendrán los mismos aforos permitidos para eventos con interacción de asistentes, privilegiando a quienes tengan pase de movilidad. Entonces, los aforos serán, en espacios abiertos, hasta 300 personas con pase de movilidad, mientras que en espacios cerrados, hasta 100 personas con pase de movilidad. Como las fases 3 y 4, aquí, van a tener las mismas reglas en cuanto a eventos masivos, las comunas que están en fase 4, que hoy día es la inmensa mayor parte del país, van a tener un aforo más restringido que el que hubiesen tenido en el paso a paso regular, bajando de 1.000 a 300 los asistentes permitidos con pase de movilidad. Es importante destacar que los recintos no pueden sumar espacios abiertos con cerrados y que no va a poder haber más de una persona por cada 6 metros cuadrados de la superficie que es la que está destinada al público. Esto quiere decir, por ejemplo, que en un espacio abierto de 300 metros cuadrados, el aforo será de un máximo de 50 personas y no de 300 por el espacio mismo y la regla de los 6 metros cuadrados. Estos cambios van a comenzar a regir, como les contaba, desde las 15 horas del jueves 16 de septiembre. Y, por supuesto, también queremos aprovechar de dar algunos consejos cuando se celebre esto en la casa. Llamamos a todos a cuidarse y tomar medidas que sean especiales. Por ejemplo, evitar alimentos que estén en recipientes compartidos, marcar los vasos, evitar el contacto directo, lavarse las manos y, muy importante, también ventilar los espacios en los cuales nosotros hoy día estamos. Ahí en la gráfica vemos la motivación, digamos, para marcar el vaso, dar el espacio a la maestra parrillera o el maestro parrillero también para que pueda preparar bien los alimentos, no compartir cubiertos ni platos, así como evitar esos abrazos y contactos directos, porque todavía necesitamos seguir cuidándonos. ¡Gracias!